Dime más razón que yo quiero más sabor POM POM Dime más razón que yo quiero más sabor POM POM Dime más razón que yo quiero más sabor POM POM Dime más razón que yo quiero más sabor Dime más razón que yo quiero más sabor Quiero más sabor, quiero más sabor Dame más razón que yo quiero más sabor Quiero más sabor, quiero más sabor Dame más razón que yo quiero más sabor Quiero, quiero, quiero Dame más razón que yo quiero más sabor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!